Iniciamos capítulo 6 hablando de la obesidad. Antes de iniciar el capítulo les pido una disculpa. Tengo el aire acondicionado prendido, pero es que aquí estamos con temperaturas de arriba de los 40 grados y estar sin aire acondicionado y leyendo es un poquito imposible. Pero bueno, vamos a empezar. La obesidad. Quizá hayas oído las noticias, quizá hayas visto las impresionantes estadísticas sobre la obesidad de los estadounidenses. Quizá simplemente hayas advertido que, en comparación con unos pocos años atrás, cada vez un mayor número de las personas con las que te cruzas en la tienda de comestibles tiene sobrepeso. Quizá hayas observado en las aulas, las áreas recreativas o los centros de atención diaria, la gran cantidad de niños con problemas de sobrepeso incapaces de correr 6 metros sin quedar sin aliento. No es fácil sustraerse a la batalla que mantenemos contra la obesidad estos días. Si abres un periódico o una revista, enciendes la radio o la televisión, te enteras de que Estados Unidos tiene graves problemas en relación con el peso corporal. De hecho, hoy en día, 2 de cada 3 adultos del país exceden su peso ideal y un tercio de la población adulta es obesa. Y el problema no solo reside en que estas cifras sean altas, también es nefasta la rapidez con que han disparado últimamente. Pero, ¿qué significan los términos sobrepeso y obeso? La forma convencional de expresar el tamaño de la estructura corporal es el índice de masa corporal, entre paréntesis IMC. ¿Qué estima el peso ideal de una persona en kilogramos? En función de la estatura, en metros M. Las normas oficiales indican que cuando un individuo sufre sobrepeso, tiene un IMC superior a 25, pero si su IMC sobrepasa un valor de 30, se le considera obeso. Se utiliza la misma escala para hombres y mujeres. Puedes determinar tu propio IMC utilizando el gráfico 6.1, que incluye la información necesaria en kilogramos y metros para mayor utilidad. En esta página aparece una tabla de índice de masa corporal y vienen, por ejemplo, los IMC según considerándolos lo que vendría siendo la categoría normal, la categoría sobrepeso y la categoría obesidad. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de escanear esta página, subirla a mi página de Facebook. Si no me siguen en Facebook, síganme en Facebook. Déjenme por ahí un comentario que vienen del canal de la lectura del capítulo 6, La obesidad en el libro El Estudio de China, para que yo les pueda mostrar la tablita. La voy a tratar de fotografiar o escanear. Tan pronto me sea posible, la voy a subir a la página Sonia Varela Fitness and Health en Facebook para que ustedes puedan revisar el gráfico 6.1, la tabla del índice de masa corporal que menciona aquí el doctor en el estudio de China. Los niños, posiblemente el número más deprimente de nuestra inmensa confusión es el número creciente de niños gordos y obesos. Alrededor del 15% de los niños y jóvenes estadounidenses con edades comprometidas entre los 6 y los 19 años ya tienen sobrepeso. Y otro 15% corre el riesgo de padecer este problema. Los niños con sobrepeso están expuestos a una amplia gama de desafíos psicológicos y sociales. Como todos sabemos, los niños tienden la habilidad de ser sinceros y directos, motivo por el cual algunas veces del patio de recreo puede ser un lugar despiadado. A los gordos les resulta más fácil hacer amigos y a menudo son tildados de torpes y perezosos. Tienen más probabilidades de enfrentarse a dificultades de aprendizaje y problemas de conducta, así como de desarrollar una baja autoestima durante la adolescencia que puede prolongarse durante toda su vida. Los jóvenes con sobrepeso también son más propensos a sufrir una serie de problemas de salud. Sus niveles de colesterol suelen ser elevados, lo que puede ser un indicador de varias enfermedades mortales. Tienen mayores probabilidades de sufrir intolerancia a la glucosa y como consecuencia de enfermar de diabetes. La diabetes tipo 2, que antes solo se veía en adultos, está creciendo a un ritmo vertiginoso entre los adolescentes. En los capítulos 7 y 9 se ofrece más información sobre la diabetes infantil. En comparación con los demás niños, los obesos tienen 9 veces más probabilidades de sufrir de tensión arterial alta. Uno de cada 10 niños obesos padece apneas durante el sueño, un trastorno que puede causar disfunciones neurocognitivas. Existe una amplia variedad de problemas óseos que se observa con mayor frecuencia en los niños obesos. Y lo más importante, hay grandes probabilidades de que un joven obeso sea un adulto obeso, lo cual aumenta considerablemente la perspectiva de que sufra problemas de salud a lo largo de toda su vida. Consecuencias para los adultos. Si eres obeso, es muy probable que seas incapaz de hacer un montón de cosas que te permitirían gozar más de la vida. ¿Acaso no puedes jugar vigorosamente con tus nietos o con tus hijos? Andar largas distancias, practicar deportes, encontrar un asiento que te resulte cómodo en el cine o en un avión o tener una vida sexual activa. Quizá ni siquiera puedas sentarte tranquilamente en una silla sin experimentar dolor de espalda o en las articulaciones. Para muchas personas, estar de pie puede resultar demoledor para las rodillas. Transportar un peso excesivo es posible que afecte notablemente a la movilidad física, el trabajo, la salud mental, la percepción de ti mismo y la vida social. Como puedes ver, todo esto no conlleva un peligro de muerte, pero implica no poder disfrutar de muchas de las cosas más placenteras de la vida. Es evidente que nadie desea estar gordo. Entonces, ¿por qué dos de cada tres adultos estadounidenses tienen sobrepeso? ¿Por qué un tercio de la población es obesa? El problema no es la escasez de dinero. En 1999, solo el coste de los tratamientos médicos para la obesidad ascendían a 70 millones de dólares. En 2002, unos escasos tres años más tarde, la Asociación Americana de Obesidad informó que dichos costos representaban 100 mil millones de dólares. Y esto no es todo. Hay que añadir otros 30 mil o 40 mil millones del dinero del bocillo que gastamos para no engordar. Apuntarse a programas dietéticos especiales para perder peso, tomar pastillas para reducir nuestro apetito, o reorganizar nuestro metabolismo, se ha convertido en un pasatiempo nacional. Este es un agujero negro económico que succiona nuestro dinero sin ofrecernos nada a cambio. Imagina que pagas 40 dólares a un plomero para que arregle una fuga de agua que hay en el fregadero de tu cocina. Y dos semanas más tarde, la tubería del fregadero explota. La cocina se inunda y tú debes pagar 500 dólares por la reparación. Apuesto a que no volverías a pedirle al mismo plomero que te repara el fregadero otra vez. Entonces, ¿por qué probamos una y otra vez esos regímenes para perder peso? Leemos libros de dietas, tomamos bebidas especiales y consumimos barras energéticas o recurrimos a diversos ardientes publicitarios que no nos ofrecen lo prometido. Yo aplaudo a las personas que intentan conseguir un peso saludable. No cuestiono el valor, el mérito ni la dignidad de las que están gordas de la misma forma que no cuestiono a las víctimas del cáncer. Critico a un sistema social que no solo permite que exista este problema, sino que incluso lo fomenta. Creo, por ejemplo, que nos estamos ahogando en un océano de pésima información, gran parte de la cual tiene como objetivo que alguien se llene los bolsillos de dinero. Lo que necesitamos de verdad es una nueva solución basada en informaciones correctas que cada individuo lo utilice pagando el precio que pueda permitirse. La solución. La solución para perder peso es una dieta de frutas, hortalizas y alimentos integrados acompañada de una razonable cantidad de ejercicio físico. Esto no es una moda pasajera de efectos rápidos, sino un cambio en el estilo de vida a largo plazo que puede proporcionar una pérdida sostenida de peso y al mismo tiempo reducir el riesgo de contraer una enfermedad crónica. ¿Has conocido a alguien que consuma habitualmente frutas, verduras, frescas, cereales integrales y en muy raras ocasiones o nunca ingiera carne o comida basura como patatas fritas de bolsa o hechas en sartén y golosinas? ¿Cuánto pesa esa persona? Si conoces a mucha gente como la que he descrito, quizá hayas notado que suelen tener un peso saludable. Amigos, Sonia Varela presente. Ahora, piensa en las culturas tradicionales del mundo, las culturas asiáticas, China, Japonesa, India, donde 2.000 millones de personas se han alimentado básicamente con una dieta vegetariana durante miles de años. Es difícil figurarse que dichas personas no sean delgadas, al menos lo eran hasta hace tiempo. Ahora, imagina a alguien que compra dos perritos calientes y pide su cerveza en un estadio de béisbol o a una mujer que pide una hamburguesa con queso y patatas fritas en un lugar local de comida rápida. Con toda certeza, su imagen es bastante diferente a los ejemplos del párrafo anterior. Por desgracia, no pasará mucho tiempo antes de que el hombre que mastica a los perritos calientes y sorbe ruidosamente la cerveza se convierta en la imagen típicamente americana. He atendido a pacientes originarios de otros países que me comentaron que lo primero que les llamaba la atención cuando llegaban a nuestra tierra es la gran cantidad de personas con sobrepeso. Resolver este problema no requiere trucos mágicos ni ecuaciones complejas que incluyan los tipos sanguíneos o el cómputo de hidratos de carbono. Tampoco requiere un profundo examen de conciencia. Solo tienes que fiarte de lo que observas en las personas delgadas, vigorosas y sanas, y en las que no lo están. O confiar en los hallazgos de algunas investigaciones relevantes, tanto breves como extensas, que demuestran una y otra vez que los vegetarianos y los veganos son más delgados que sus congéneres carnívoros. Los individuos vegetarianos o veganos que han participado en estos estudios son entre 2 y 13 kilos más delgados que sus compatriotas. En un estudio de intervención se recomendó a sujetos con exceso de peso que ingirieran la cantidad de alimentos integrales y de origen vegetal con la condición de que tuvieran un bajo contenido de grasas. Al cabo de 3 semanas, estas personas habían perdido una medida de 7 kilos. Una media de 7 kilos. En el centro Pritikin, 4,500 pacientes que se habían sometido a un programa de 3 semanas obtuvieron resultados similares. Consumiendo una dieta principalmente vegetariana y promoviendo el ejercicio, el centro descubrió que sus pacientes habían perdido el 5.5% de su peso corporal en el transcurso de 3 semanas. Los resultados publicados de otros estudios de intervención que empleaban una dieta vegetariana baja en grasas y con alimentos integrales fueron los siguientes. Entre 900 gramos y 2 kilos perdidos al cabo de 12 días. Alrededor de 4,5 kilos perdidos en 3 semanas. 7 kilos perdidos a lo largo de 12 semanas. 11 kilos perdidos al cabo de un año. Estos resultados demuestran que consumir una dieta vegetariana y de alimentos integrales te ayudará a adelgazar y además rápidamente. La única pregunta es cuánto peso necesitas perder. En la mayoría de los estudios, las personas que más adelgazaron fueron las que comenzaron la dieta con más exceso de peso. Después de adelgazar, es posible estabilizar el nuevo peso por medio de la dieta. Y lo más importante, esta forma de adelgazar garantiza una buena salud a largo plazo. Sin embargo, algunas personas no consiguen adelgazar a pesar de seguir una dieta vegetariana. Existen algunas razones que lo explican. La primera y principal es que es más difícil perder peso con una dieta vegetariana cuando incluye demasiados carbohidratos refinados. Las golosinas, la repostería y la pasta no favorecen la pérdida de peso. Estos alimentos tienen un alto contenido en azúcares y almidones de rápida digestión. En cuanto a los pasteles, además del azúcar que contienen, a menudo suelen ser ricos en grasas. Como se mencionó en el capítulo 4, estos alimentos procesados no forman parte de una dieta vegetariana destinada a adelgazar y a fomentar la buena salud. Esta es una de las principales razones por las que afirmo que una dieta óptima es una dieta vegetariana y de alimentos integrales. Alimentos integrales. Ojo, alimentos integrales. La segunda razón es que puede resultar difícil perder peso si el interesado no realiza ninguna actividad física. Practicar ejercicio de forma asidua puede reportar importantes beneficios. En tercer lugar, el propósito de adelgazar constituye un desafío todavía más difícil para las personas que tienen una predisposición familiar a la gordura. Si eres una de ellas, solo puedo decirte que acaso necesites ser especialmente riguroso con la dieta y con el ejercicio físico. En las regiones rurales de China observamos que no existían obesos, sin embargo, los chinos que emigran a países occidentales pueden sucumbir a la obesidad. Actualmente, a medida que la dieta y el estilo de vida de los habitantes de China se está asemejando a los del occidente, también sus cuerpos comienzan a parecerse a los nuestros. Algunos de estas personas con predisposiciones genéticas no necesitan ingerir demasiados alimentos inadecuados para que los cambios en su dieta empiecen a causarles problemas. Mantener un peso corporal sano es una decisión que significa adoptar un estilo de vida de larga duración. Los anuncios publicitarios que ayudan a adelgazar rápidamente no son una solución perdurable. Los triunfos a corto plazo no deberían acarrear un dolor a largo plazo, como por ejemplo problemas renales, dolencias cardíacas, cáncer, enfermedades óseas y de las articulaciones. Y otras complicaciones que pueden desencadenar las populares dietas de moda. Por otra parte, si el peso que se ha ido acumulando lentamente durante un periodo de meses o quizá años, ¿por qué deberías esperar a que desapareciera de un modo saludable en cuestión de semanas? No sirve para nada pretender adelgazar lo más rápido posible, como si se tratara de una carrera. La persona que afronta de ese modo un régimen para perder peso solo consigue tener cada vez más ganas de abandonarlo para volver a los hábitos alimenticios responsables de su gordura. Un estudio muy extenso de 21.105 vegetarianos y veganos descubrió que el índice de masa corporal era inferior entre los que habían consumido esta dieta durante 5 años como mínimo, en comparación con los que la habían adoptado más tarde. ¿Por qué motivo te resultará eficaz esta dieta? Como es evidente, existe una solución para el exceso de peso, pero ¿cómo puedes aplicarla a tu propia vida? En primer lugar, olvídate de contar calorías. En términos generales, puedes comer todo lo que quieras y sin embargo perder peso, siempre que consumas los alimentos correctos. Entre paréntesis, en el capítulo 12 dispones de información más detallada. En segundo lugar, no pienses en sacrificios, privaciones, ni comida sin sabor, no son necesarios. Sentir hambre es un signo de que algo no va bien. Y el hambre prolongada causa que a modo de defensa el organismo disminuya la velocidad global del metabolismo. Más aún, nuestro cuerpo dispone de mecanismos que permiten que nos nutramos con los alimentos de origen vegetal adecuados de manera natural, sin que nos veamos obligados a pensar en cada bocado que nos llevemos a la boca. Es una forma de alimentarse libre de preocupaciones. Si le ofreces a tu cuerpo los alimentos convenientes, él se encargará de hacer lo correcto. En algunos estudios, los sujetos que siguen una dieta de alimentos integrales con bajo contenido en grasas consumen menos calorías y no porque pasen hambre. De hecho, es muy probable que permanezcan más tiempo comiendo y que ingieran un mayor volumen de alimentos que las personas que comen carne. Esto se debe a que en términos de energía, las frutas, las verduras y los cereales, alimentos integrales, son mucho menos densos que los productos de origen animal y las grasas añadidas. En cada cucharada o en cada taza de alimentos hay menos calorías. Recuerda que la grasa tiene 9 calorías por gramo, mientras que los hidratos de carbono y las proteínas solo tienen 4. Por otra parte, las frutas con piel, las hortalizas y los cereales contienen grandes cantidades de fibra, que provocan sensación de saciedad. Y además, no aportan prácticamente ninguna caloría a tu comida. De manera que una comida sana te ayuda a reducir las calorías que consumes, digieres y absorbes, incluso aunque comas mucho más. Sin embargo, esta única idea no explica lo suficiente los beneficios de una dieta vegetariana y de alimentos integrales. La misma crítica que hice a la dieta de Atkins y de otras muy populares de bajo contenido en carbohidratos en el capítulo 4, se puede aplicar también a los estudios a corto plazo cuyos sujetos consumen una dieta vegetariana con menos cantidad de calorías. A estas personas les resultará muy difícil seguir ingiriendo una cantidad inusualmente baja de calorías a largo plazo. Y además, restringir las calorías con el fin de adelgazar rara vez conduce a una pérdida de peso duradera. Este es el motivo por el cual otros estudios desempeñan un papel crucial cuando se trata de explicar los beneficios que reporta una dieta a base de verduras, frutas y alimentos integrales. Estos estudios demuestran que la pérdida de peso se debe a algo más que una simple restricción de calorías. Dichos estudios documentan el hecho de que los vegetarianos consumen las mismas calorías o incluso una cantidad significativamente mayor que las personas que ingieren carne y sin embargo son más delgadas en general. El estudio de China demostró que en comparación con los norteamericanos, los individuos que residen en regiones rurales durante la dieta, donde la dieta es vegetariana en realidad, consumen una cantidad mucho mayor de calorías por cada kilo de peso corporal. La mayoría de las personas aventuraría que el peso corporal de los habitantes de la China rural debe ser superior al de la gente que come carne, pero lo asombroso es que los chinos que viven en zonas rurales siguen siendo más delgados a pesar de consumir un volumen mayor de alimentos y más calorías. Es indudable, en gran parte este efecto se debe a una mayor actividad física. No obstante, en el estudio se comparaban a los estadounidenses medios con los chinos menos activos, es decir, los empleados de oficina. Además, otros estudios realizados en Israel y en el Reino Unido, dos países que no representan culturas esencialmente agrícolas, demuestran también que los vegetarianos pueden consumir la misma cantidad de calorías o una cantidad mucho mayor y sin embargo siguen siendo más delgados. ¿Cuál es el secreto? Un factor que ya he mencionado es el proceso de termogénesis, es decir, la producción de calor corporal durante el metabolismo. Se ha observado que la velocidad del metabolismo de los vegetales es ligeramente superior durante el reposo, lo que significa que la mayoría de las calorías ingeridas se queman como calor corporal en lugar de acumularse como grasa. Un aumento relativamente pequeño de la tasa metabólica se traduce en una enorme cantidad de calorías quemadas a lo largo de 24 horas. Una gran parte de los fundamentos científicos que respalda la importancia de este fenómeno se presentó en el capítulo 4. El ejercicio físico El efecto adelgazante de la actividad física es innegable y las evidencias científicas lo respaldan. Una revisión reciente de todos los estudios fiables comparó la relación entre el peso corporal y el ejercicio y demostró que las personas más delgadas son las que despliegan una mayor cantidad de actividad física. Varios estudios concluyeron que practicar ejercicio con asiduidad ayuda a no volver a recuperar los kilos perdidos gracias a los programas de actividades físicas. Esto tampoco es una sorpresa. No es una buena idea comenzar y abandonar reiteradamente una rutina de ejercicio. Lo más conveniente es incorporarla a tu estilo de vida para poder estar en buena forma y no limitarte a quemar calorías. ¿Cuánto ejercicio es necesario practicar para no recuperar el peso perdido? Una estimación aproximada de una reseña aceptable es que hacer ejercicio entre 15 y 45 minutos diarios todos los días ayuda a mantener un peso corporal entre 5 y 8 kilos más ligeros que el que tendría si no practicaras ejercicio. Por curioso que pueda parecer, no debemos olvidarnos de la actividad que realizamos de forma espontánea mientras nos ocupamos de nuestras tareas cotidianas, puesto que puede suponer entre 100 y 800 calorías diarias. Las personas muy activas que habitualmente van de aquí para allá están muy por delante de aquellas que han quedado atrapadas en un estilo de vida sedentario. Sonia Varela presente. Gracias a un experimento muy sencillo que realizamos en el laboratorio con animales, tomé conciencia de las ventajas que suponen combinar dieta y ejercicio físico para controlar el peso corporal. Como recordarás en nuestros experimentos, administramos a una parte de los animales una dieta que contenía el 20% tradicional de caseína, o sea, proteína de la leche de vaca, y al resto le ofrecimos una dieta diferente con un contenido más bajo de caseína, solo un 5%. Las ratas que consumieron la dieta con un 5% de caseína mostraron un índice de cáncer considerablemente inferior y niveles más bajos de colesterol en sangre. Además, vivieron más tiempo. También ingirieron cantidades ligeramente mayores de calorías, pero las quemaban como calor corporal. Durante el transcurso de estos experimentos, algunos de nosotros advertimos que los animales que ingerían un 5% de caseína parecían más activos que los del grupo que consumía un 20%. Para comprobarlo, confinamos en jaulas a las ratas que se habían alimentado con el 5%. Las jaulas estaban equipadas con ruedas para hacer ejercicio, a las cuales se habían acoplado medidores con el fin de registrar el número de vueltas que daba la rueda. El primer día, los animales que habían consumido un 5% de caseína utilizaron voluntariamente las ruedas para hacer ejercicio, casi el doble de veces que los alimentados con una dieta de 20% de caseína. Durante las dos semanas que duró el estudio, los que consumían cantidades menores de caseína siguieron siendo bastante más activos que los del otro grupo. Ahora podemos combinar algunas observaciones realmente interesantes sobre el peso corporal. La dieta vegetariana actúa de dos maneras sobre el equilibrio de calorías con el fin de mantener el mismo peso. En primer lugar, aprovecha las calorías como calor corporal en lugar de almacenarlas como grasa corporal. Y no se necesitan demasiadas calorías para marcar una gran diferencia en el transcurso de un año. En segundo lugar, la dieta vegetariana fomenta una mayor actividad física y a medida que el individuo adelgaza le resulta más fácil realizar actividades físicas. La dieta y el ejercicio trabajan en conjunto para reducir el peso corporal y mejorar la salud general. La obesidad es el presagio más nefasto de la mala salud que padecen actualmente las naciones occidentales. Decenas de millones de personas llegarán a la invalidez y la atención sanitaria estará más sobrecargada que nunca. Muchas personas e instituciones trabajan para minimizar este problema, aunque su forma de combatirlo es ilógica y está basada en una mala información. Para empezar, hay muchas promesas de efectos rápidos, muchos trucos publicitarios. La obesidad no es algo que deba arreglarse en unas pocas semanas, ni siquiera en unos pocos meses. Y deberías estar muy atento a las dietas, porciones y píldoras que prometen una pérdida rápida de peso, pero no auguran una buena salud en el futuro. La dieta que ayuda a perder peso a corto plazo debe ser la misma que promueve y mantiene la salud a largo plazo. Por otro lado, existe una tendencia errónea a centrarse en la obesidad como una enfermedad independiente y aislada. Al considerar la obesidad de este modo, solo nos ocupamos de buscar curas específicas para adelgazar, pero desatendemos otras dolencias estrechamente vinculadas a ellas, es decir, sacrificamos el contexto. Por otra parte, debo insistir en que hagamos caso omiso de quienes pretenden convencernos de que podríamos controlar la obesidad si conociéramos su base genética. Hace algunos años, se dio gran publicidad al descubrimiento del gen de la obesidad. Más tarde, se descubrió un segundo gen asociado a la enfermedad, luego un tercer gen, posteriormente un cuarto y así sucesivamente. El propósito que se oculta tras la búsqueda del gen de la obesidad es que los investigadores puedan desarrollar un fármaco capaz de combatir y eliminar sus causas. Se trata de una meta con poca visión del futuro y al mismo tiempo infructuosa. A pesar que determinados genes identificables constituyen la base de la obesidad, es decir, que todo está en la familia, nos permite culpar fatídicamente a una causa que no tenemos la capacidad de controlar. Sin embargo, podemos controlar la causa. Está justo al final de nuestro tenedor. En la siguiente lectura veremos el capítulo número 7 denominado Diabetes. Gracias por estar aquí en el canal y nos vemos en el siguiente video. Un besito. Bye bye.